Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo la nueva figura de Modok de Marvel Legends pero antes de continuar no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal ¡Empecemos! Bueno amigos, Modok va a ser el personaje que se va a poner de moda ya que pues tiene una nueva serie en la cual se ve muy graciosa al estilo de Robot Chicken y de igual manera como padre de familia así que entonces Marvel Legends aprovechó para relanzar esta figura que pues existía anteriormente y vemos que este empaque es diferente a lo que hemos visto anteriormente ya que normalmente este paquete que es grande normalmente revela la figura pero aquí por alguna razón no han querido hacerlo, no se puede ver por ningún lado pero incluye este arte que está muy cool y en la parte de atrás pues desde luego es así trae lo mismo que trae las otras figuras es desde luego mostrando diferentes ángulos y todo lo que puede llegar a ser la figura y la biografía que dice lo siguiente extraño producto de una intensa experimentación científica la computadora viviente Modok se encuentra ahora en la cima de un vasto imperio de conspiradores criminales centrados en la dominación del mundo y acá nos dice que supuestamente la figura de la cabeza al final de la explosión vendría a ser 21 centímetros de alto y ya la figura está fuera de la caja y como se dan cuenta pues viene bien desarmada para que uno la ponga todo junto el cual creo que es algo muy chévere y divertido y pues trae dos diferentes expresiones de cara este bravo y este aquí todo pensando concentrado como que voy a tomar el mundo y aquí tenemos un vistazo al corte de pelo está muy bien hecho, súper cool honestamente cuando lo abrí pensé que iba a ser una peluca de lo bien detallado que se encuentra pues desde luego primer vistazo, ya cuando uno se lo ve así pues uno dice uy que estaba pensando pero de todas maneras ahí está, aquí tiene lo que sería la llama de fuego y entonces por lo que podemos ver esto vendría conectado aquí a este pequeño propulsor me gusta muchísimo el color del amarillo, es un amarillo bien cromado que realmente vende la idea de que fuera metal, está muy bien hecha esa pintura de igual manera la aplicación de pintura y de sombras en la cara está fenomenal miren eso, increíble, los ojos son como un blanco perla y ahí podemos, aunque son blancos, si se dan cuenta se le puede ver el círculo ahí en el ojo de igual manera miren ahí la gemita, la nariz vamos a ver si en el otro ojo también se puede ver si miren ahí también se puede ver, wow que buen trabajo y miren el detalle en los dientes, en la boca si se dan cuenta la lengua tiene como un tipo de pintura que le da ese brillo como si fuera saliva, si ven, miren honestamente Carbon Man estaba en lo correcto esta figura vale la pena tenerla de lo bien hecha que está es un poco cara como les dije al inicio del video vale 50 dólares, posiblemente eventualmente baje un poco de precio pero por el detalle que tiene y todas las cosas creo que realmente vale ese precio y sobre todo lo grande que es sobre todo lo grande que es, miren todo esto entonces aquí como vemos, este es el cuerpo la manera de colocar las caras es aquí tiene como un pequeño rectángulo y vamos a poner esto, una cara brava que es normalmente la cara que uno ve de los dibujos de Modok aquí va no, no trajo instrucciones ok, entonces después de que tenemos aquí la cara el pelo hay que asegurarse de que estas cositas de acá si queden al frente al frente de la figura aquí así, si ven, miren y para la parte de atrás agarramos esto morado y lo encajamos acá ahí va supuestamente tiene que cerrar ahí cerró listo las piernas entonces se le coloca una acá y aquí también así como dándole un poquito de vuelta tenga mucho cuidado porque se les puede romper ahí la la articulación y miren ahí tiene articulaciones en las piernas si ven wow, tiene harta articulación también en los brazos en las muñecas aquí en lo que sería su hombro y de igual manera tiene conexión y articulación en su codo en ambas manos también y ahí queda y para sacarle la cara miren así y ahí fácil es nomás como que hacerle un poquito de presión para afuera y de todas maneras le queda bien montada no se le cae para hacerlo fácil para ser tan fácil de oh man toca desarmarlo colocarle esto aquí y ahora sí volverlo a cerrar y si uno no lo quiere con el fuego pues ahí queda paradito así pero si lo quieres con el fuego entonces lo pones acá pero si queda colocada a presión ahí un poquito miren ahí está oh y acá está el joystick para manejar toda su maquinaria y ahí agarra el joystick mirenlo ahí está muy bien agarrado y lo podemos ver un poquito miren entonces amigos ahí lo tienen honestamente es una gran figura si eres sobre todo fan de este personaje en los cómics no lo dejes pasar ya que como te das cuenta tiene muchísimos detalles se ve excelente junto a los otros villanos del UCM o perdón de Marvel Comics no se te olvide de darnos un gran me gusta suscribirte a nuestro canal y desde luego dejarnos saber cómo te pareció a ti esta figura hasta la próxima si te olvide de darnos un gran me gusta